Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy voy a jugar un juego muy parecido a Fall Guys que lo pueden dejar en tel... Que podemos jugar en nuestro celular por el teléfono móvil, como quieran decirlo ustedes Y nada, los quiero mucho y que le den like a este video si te gusta mi coronita y mi remera y mi pulsera y mi esmalte Empezamos Ahí estoy yo, ¿cómo me puse de nombre? Kiara juega Es obvio Ay, quiero a la nena A 2000 vale este Este 30 Ay, qué bonita, pero es enfermera Ay, qué bonita Play, ok Voy corriendo Ya estoy lista para jugar Ok, elige el mapa solo Yo quiero ese No, ese Uh, qué difícil, no, gracias La talía de mañana chicos, chao Ven que es muy parecido a Fall Guys Uh, uh, uh Uy 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 Sí, es muy divertido a esto Pero a la meta es de enojar ¿Por qué no puedo pasar? Ah A ver Si paso por acá Uh, uh, uh Pero todo lo que te toca Te manda lo infinito del espacio Muy bien Llegas y voy Ah, tontos Ay, ay, ay Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá qué tramposa que soy Uh, no 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 Ah Ok, estás en champa Ay No, no, no Ay A ver, voy a pasar por acá Esto es más fácil No No ¿Cómo? Eh, iluminado Uh, qué difícil ese mapa Ah, es cortito Pero no va Ay, no va Es difícil Esto no soy yo Es que esto no soy yo No pará Ok, gané 50 maneras 100 experiencia Y cero premio Vamos a volver a jugar Para comprarme la nena Que valía mil pesos Qué difícil, chicos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Acompáñenme Uh, ya casi estoy para ganar Oh, mentira No estoy para ganar Miren esto Ay, ay, ay Ah, 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 ah Ya casi estoy para ganar, chicos Ok Calificaron cero Todavía no califique Todavía no calificaron Cionada Ok Cuatro calificaron Cinco Ustedes Dale Diez Once Dale, corre Tres Catorce Quince Tres 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 Chao Me gana Está a punto A punto De ganar Vamos a volver a jugar Esto se trata de jugar Yo quiero ganar Me dejan primero y después Ay, Dios ¿Para dónde voy? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Qué pasa? Ok, no sé qué pasó, chicos Eso ignoren, ¿no? Ah, esta parte es re difícil Uh, esta parte no Ah, calificaron dos Ya casi Dale, dale Dale, dale, dale Dale, hermano Dale Dale, dale, dale 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 No ¿Qué tal me voy a ganar? Ok, nuestro uno Qué difícil Miren No, no, no No les llegó a pasar Ni en P Ok, todos van por acá Ay Ah, we Corre, dale Dale No, 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 no No, no, no ¿Qué es esto? No Ok Ahí voy Ahí voy No, no, no 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 Ok Ok, chicos Esto se me está haciendo muy, pero muy difícil Gané 50 como siempre Hiciendo experiencia Otra vez play Espero que me vaya mejor Ok Otra vez el mismo mapa ¿Por qué el mismo mapa? Me voy muy bien con este mapa Me parece que era más divertido de los otros Mira todos cómo me dejan atrás Ay, quiero la chica Por la chica Mejor voy a ir del otro lado A ver cómo se me va Qué diferencia tiene, Kiara No, 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 no No me da tiempo Y encima Todos me dejaron atrás Soy la única Soy la única que no pasa este juego Calificaron tres No, no soy la única No Ok No, no 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 Ok Y ahora Y ahora Y ahora Ah, güey Ya, calificaron diez Chicos Pierden este mapa ¿Por qué me ponen el mismo mapa? Uno más fácil ¿Quién sabe eso? Ay, chao Espero que no me toque el mismo mapa Porque estoy re enojada con ese mapa El mismo O sea, hasta que yo no pase ese juego Ese mapa No me va a dejar elegir otro ¿Por qué el mismo mapa me pone? Eso es lo que yo no entiendo ¿Qué le pasa al juego que me pone el mismo mapa? O sea, no entiendo Por lo menos calificaron cero Todavía no hay ninguno Necesito a alguien que me tenga ahí Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Ahí está Toma, juego ¿Qué no puede pasar, Raúl? Calificaron dieciséis Tan pronto Y ahora, adivinó El mismo mapa ¡Ah, por fin! Por fin no me tocó el mismo mapa ¿Y dónde me quedé? Bueno, me voy a tirar Porque si no va a ser aburrido No, no, no Ahora quiero Calificaron seis ¡Ah, sí, no tengo que calificar nueve! Diez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Todos me están empujando No es bueno empujar ¿Ok? Ok ¡Ah, sí, no tengo que calificar nueve! ¡Dale, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! Gané una vez ¡Gané, gané! ¡Sí! Yo estoy bailando ahí Porque estoy festejando ¡Qué D D F F S 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 Acá Acá Acá, 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 acá Vamos, ¿dónde? Ahí 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 Todos me empujan, che Ya No Entonces Ahí, dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Hace Hace Gane dos veces más Y ahora voy a ganar tres veces El que festeja nunca gana ¿Qué es ese mapa? ¿Qué es ese mapa? Tengo que ir bajando Me está jodiendo ¿Qué tengo que ir bajando? Uh No No tengo que bajar, chicos Me parece ¿Qué hay? No tengo que bajar No No tengo que bajar mucho Me parece Uno de siete calificado Eliminado Eliminado Uno de siete No entiendo este mapa, chicos Me caí Me caí Ok No entiendo este mapa, chicos No lo entiendo Me quedo acá Que son tres No, mentira No sé qué hay que hacer acá Ahí sí Te morís Si vas ahí No Si o si tenemos que quedar Seis Seis Sí Gané Gané Quiero jugar Boom Gané Estuve una corona Como ahora Gané No lo puedo creer Esta vez me despido Contesta Porque gané Tres mil De pasar de nivel Quinientos madera Y treinta trofeos Para el gran final Me voy a comprar La muñequita No Tengo la muñequita Chicos Tengo la muñeca Me despido Contesta Porque tengo la muñeca Gané De todas las veces Que perdí Gané Experiencia De pasar nivel 3 Aunque no es mucho Tengo 40 trofeos Y una coronita Me encantaría Que se la ponga Pero no me la puedo poner Y hasta acá el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Regálame tu like Y si no es así También regálame tu like Suscríbete a mi canal Si tú quieres Si te ha gustado Mi coronita Y mi remerita Y mis uñas pintadas Hermosas Sin más nada que decir Me despido Y espero verlos Muy pronto En un nuevo video Chau chau